Pimienta verde, chaval, ¿sabes para qué es la pimienta verde? Mira Se echa ahí, ajo, zanahoria, eso, apioz, pimiento Se me ha olvidado, bueno, es igual O sea, nada, es igual He echado aquí los espaguetis De estos yo he comprado grafola, de estos Espaguetis, grafola, chaval Garafola, garafola, chaval Son buenos, están buenos Siempre hay que comprar los mejores Están buenos Entonces esto ahora se echa un poco de vino Un poco de vino de Simón de este Se ha echado un poco, a ver un chorro, es que no veo A ver un chorro, se echa ahí de vino El tenedor me la ha escondido el puto gato de mierda, chaval Hijo de puta, el gato Me ha escondido el tenedor, chaval Hijo de puta, el gato, chaval Se devuelve así He echado un poco Bueno, he echado, se me ha olvidado echar sal, pero Esta es buena, chaval, mira que sal Buah Mira que sal, eh Buah, chaval, que sal Buenísima, de Tarragona, chaval Sal de Tarragona Mira Se echa ahí un poco Bueno, yo, es que se me ha olvidado echar sal, ¿no? Pero No importa, se echa una cuchara de esto Una cuchara ¿Ves? Veis, echa una cuchara, ahí Echa ahí la cuchara Bien, pate un poco de leche Vengo ahí Veis, un poco de leche No lo vuelves, ahí Vuelves ahí así Le eche todo Se vuelve ahí Y ahora Esperad que Se vaya el agua No, se hace falta Echa un poco más Un poquito más Echa ahí Se vuelve Chao Chao Echa una cucharada Llena bien hasta arriba ¿Ves? A ver, se espera que se va por el agua Voy a aprovechar lo que quieras Y nada Y nada Y ahora le echas eso Ya está bueno, chaval Sacó patatas, chaval Chao Chao, chao mucho Mucho vino Chao, chaval Se va a por el A mí ahora está Chao, chao 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 Bueno, pues esto ya está, no hace falta echar tanta sal, yo he echado espaguetis, dos pizcas, pero no me falta echarle ahí a la sartén, mira para que se viera la sal, buenísima, compro en Bilbao, una tienda de semillas, compro el maíz y todo, buenísimo, está en la tienda esa, está ahí, según bajas de los autobuses, la segunda a la izquierda para abajo, al lado de la iglesia, hay una iglesia ahí roja, un poco más abajo, bajando de pozas, una paralela a pozas hacia abajo, y no sé si se había una arana o cuál es, está ahí a la altura esa de la iglesia, bajando de esa iglesia, una hacia abajo, por la parte de atrás, está ahí, al lado de la china, chaval, al lado de la china, enfrente de la china está, chaval, tiene semillas, chaval, guau, más, 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 más sal, sal, y ahora. Ah, pues esto ya está, ya está, se baja aquí abajo, echa mucha sal, bueno, no importa, eso se echa ahí, ahora, echa y se revuelve. Bueno, pues ahora, eso se mezcla ahí, tiene dolor, pues, me ha comido el gato, hijo puta, se la llevo el gato, cabrón. Pues nada, espagueti.